Ei, para, lo empieza, lo coge, ¿lo qué? Cooper, tírame al viper, yo nunca supe de nada gente Aprieto los dientes y qué, 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 eh Me endulzan el odio y me amargan el té Vienen a verme esas luces como a la virgen y yo sobrevuelo el man de mí Vuelvo a la zona en que estuve siempre Vivos o muertos ellos me sienten Pero no hay zonas, ya solo son ruinas y vagos recuerdos de lo que fue Varios satélites en el techo y basura espacial atasca el desagüe Tengo conciencia de mí en el cosmos desde los negocios en 3310 Para lo empieza, lo coge, lo que corre, eh No vivirá siempre, yo no moriré nunca Cógelo, muévelo y véndelo, qué, 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 eh Solo es dinero y parecen dioses Róbalos, gástalo y quémalo, qué Cógelo, muévelo y véndelo, qué Putas juegan pero sin toque Proba, qué, lo que, roba ese banco y rompe el orden Salgo de casa y entro en la cárcel Vuelo sin alas con Silver Haze Lo hago bajo por si no me creen y no altero mi vibra si no me joden Y vuelvo a la zona en que estuve siempre Vivos o muertos ellos me sienten Pero no hay zonas, ya solo son ruinas y vagos recuerdos de lo que fue Varios satélites en el techo y basura espacial atasca el desagüe Tengo conciencia de mí en el cosmos desde los negocios en 3310 Páralo, empiézalo, cógelo, qué, corre No vivirás siempre, yo no moriré nunca Cógelo, muévelo y véndelo, qué, 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 eh Solo es dinero y parecen dioses Róbalos, gástalo y quémalo, qué Róbalos, gástalo y químico ¿Felizot galo, chillo, qué, 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 co- Wildlife